¿Tienes una persona que la apoya? Sí, lo soy. ¿Qué padeces? Yo he tenido cáncer de mama dos veces. Y encontré un bulto en mi axila que examinamos con una tomografía. Los doctores encontraron en los análisis que lamentablemente el cáncer ya se había esparcido a mi hígado y pulmones, a los ganglios de los pulmones. ¿Cuándo lo supiste? Hace unas tres semanas. ¿Y creías que estabas curada antes de eso? Sí. Sí, porque había tenido dos mastectomías diferentes, en ocasiones diferentes. Y se aplicó quimioterapia la primera vez. El segundo cáncer se desarrolló poco después de la quimio, así que me hicieron muchas terapias después del segundo cáncer. Ya habían pasado casi dos años hasta ahora. Creí que me curé. Al venir aquí ya te dieron quimioterapia. Y ya no quieres eso. ¿Quieres una alternativa? Sigo pensando lo que debo hacer, porque es una decisión muy importante no tomar la ruta ortodoxa. ¿Cuál es tu mayor temor ahora? Creo que mi mayor miedo es... Mis hijos, el dejarlos solos. ¿Es tu prioridad aprovechar el tiempo que queda, sin importar cuánto sea y sin preocuparte de la cantidad de tiempo que quede? Creo que esa es la pregunta más difícil de contestar. Prolongar el mayor tiempo y ser yo misma vivir una vida plena como la he conocido. O luchar por prolongar la vida sin vivir plenamente. ¿Cuánto vas a encontrar un trabajo, mi amor? Al rato, mamá. ¿Escuchaste? Que al rato... Hola, bebé. ¿Por qué no vienes aquí y me mueves el chorizo? ¿Ah, sí? Pues muéstramelo. Sí. De acuerdo. Ponte cómodo. Voy a ir al palo. Por favor, mamacita. Yo no soy tu mamacita. Ay, sí eres. Eres mi corazón. No sé de dónde se te ocurre eso. Yo no debo estar en la tina. ¿Y qué es lo que quieres? ¿Que te dé mi cama? ¿Después de que te fuiste a revolcar con esa mujer? ¿De dónde sacaste eso? ¿Quién te contó ese chisme? ¿Cuál chisme si tú mismo me lo dijiste? Mira, yo... Yo no te dije nada. Eso está en tu cabeza. ¿Estás mal? No está en mi cabeza. He visto como tú eres infiel. Oye, tu papá todavía sigue con eso. Ya lo conoces, vato. ¿Quieres estar con otras mujeres? ¿La otra vez en México? Fue un verano caliente, hermano. ¡Te lo advieso! ¡Yo sabía que no eras tan idiosa, amigo! ¡Ay, qué bueno! Tápense los ojos, niñas, por favor. Al ver esas miserias. ¿Y tienes una moneta, no? ¡Ah, sí! ¿No? No. Tiene unas reacciones. ¡Bien, bien, bravo! ¿Estás en serio? Bravo. No, 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 Jenny. Y también el mío estuvo bonito. Estuvo bonito. Estuvo bonito. Mañana. Mañana te pago todo. Me vas a pagar todo, ¿eh? ¡Todo! O te haré esto otra vez. ¿Me entiendes, Méndez? Mañana. ¿Qué te parece, amor? Me encanta. ¡No! Mañana. ¿Qué te pareció, mami? ¿A quién golpearé ahora, eh? Al vato. ¿Qué pasa, vato? ¿Apú? ¿Cómo sabías que estaba aquí? Tengo ojos en todos lados, hermano. Quiero que me pagues. ¿Me debes dinero de las malditas licencias falsas que te di? Ah, sí, sí, sí. ¿Dónde está el resto de mi maldita plata? Te lo voy a dar el resto el martes. Te lo iré pagando en paguitos como... Como en esas tiendas de Walmart y GameStop. ¿Quiere darlo en paguitos? ¡Ya deja de jugar, maldito vato! Es un libro de impuestos. ¡Quiero el resto de mi dinero! He sido muy bueno contigo. Sí, solo... Cálmate, por favor. Tranquilo. Primero, ¿quieres mi dinero y después mis perras? ¿Qué? ¿Qué? No soy cualquier perra, soy la más perra. ¡Así es! Decime, decime. No. Eso es justo. Lo golpeaste fuerte, mi amor. Duro. Tan fuerte como te gusta, mamá. ¿Verdad? ¡Fuera, se basó! ¿Sí te falta? Oye, no abuses. Ya te pagamos todo. ¿Sabes qué? Todos pagan a tiempo. Y tú también lo harás. ¡Ay, no! ¿Qué tal tu amigo? ¿Tiene dinero? No, no. Déjalo en paz. Él no tiene nada que ver con esto. ¡Bien, perro! Esto me va a doler más a mí que a ti. Ya, mátalo. Eso me encantaría. No hagas eso. ¿Qué? Aquí lo tengo. Pensé que no tenías, imbécil. Oye, ¿lo quieres o no? Por supuesto. Pero dijiste que eran solo 50. 50 por mentir, estúpido. Nos vamos de aquí. A un lugar privado. Así es. Bien.